¡Quita! 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 ¡Para ti! ¡Quita! 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 ¡Suena como el culo! ¡No! ¡Tú ahí! ¡Quita! ¡Ponte ahí! ¡No! ¡No le pegue! ¡No pegue ahí! ¡A ver! ¡No te pegue más! ¡No! ¡Tú eres el 2! ¡Y tú! ¡No le pegue! ¡Mierda! ¡No! ¡Tú ya has comido! ¡Toma! ¡Para ti el re! ¡Eso! ¡Y ahora el mi! ¡Que te quite ya! ¡Que mal suena eh! ¡Quita! ¡Quita! ¡Uy! ¡Jolime! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y! ¡Toma! ¡Para ti! ¡Muy bien! ¡Y ahora! ¡Échate para allá! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Muy bien! ¡Para ti!